Muy buenos días amigos, pues hoy vamos a ir a buscar unos cuatomates para hacer una rica salsa a ver si podemos encontrar, ya que pues no ha llovido parejito, pero pues parece que ya empezarán algunos cuatomatitos vamos a ir a buscarlos, como les comentaba, para hacer una rica salsa de cuatomate es la salsa de cuatomate acompañada con su quesito y su crema y sabe muy bueno vamos a ver si podemos encontrar algunas pues aquí está una mata, vamos a ver si tiene cuatomatitos vamos a buscarle, ahí tiene flor, pero cuatomates no le veo pero vamos a buscarle, pues miren ahí tiene algunos ahí están, vamos a cortarlos y como les decía, en el mercado los venden, pero pues si están caros por lo mismo de que miren si vamos aquí abajo, pues hay hierba hay hierba, está la mata, no se ve que hay abajo y es peligroso porque ahí puede haber alguna víbora enroscada entonces por eso los que van a venderlo, por eso lo venden caro y pues se arriesgan demasiado, se arriesgan mucho porque pues en el cerro pues ni cómo, verdad, cómo auxiliarse médicamente, pues no hay por eso hay que tener cuidado cuando se van a cortar y por eso les comentaba que se venden caros miren aquí está otro, vamos a cortar a ver qué tanto juntamos y pues bueno, le cortamos estos 11 cuatomatitos que tenía esta planta y ahí lleva su florecita a lo mejor dentro de otros 15 días, pues va a tener un poquito más entonces vamos a dejarla y nos vamos a llevar esos cuatomatitos vamos a seguir buscando ahí hay otra plantita vamos a ver si, si tiene estos miren aquí están y ya está haciendo grande la bolita y pues seguimos buscando cuatomates aquí es otra plantita pero no, no tiene nada vamos a seguir, ahí está otra plantita de cuatomate pero pues igual no no tiene, solo tiene flor lo cuatomate no tiene aquí está otra y miren, esto sí tiene esto sí tiene cuatomates acá está vamos a cortarle si tiene algo pero también ya se le acabó el chapulín, la hoja pero vamos a cortarle los cuatomatitos que están vamos a ver este otro cuatomatito antes de empezar a a subir y pues también tiene algunos parece que así vamos a completar solo que el chapulín se comió la hoja están pelones ahorita ya no tienen chapulín pero bueno todavía tiene cuatomatitos y vean es el chapulín que seca las matas de cuatomate chapulín negro ese se come las hojas y seca las plantitas vemos que ahí están pelones las ramitas es el chapulíncito ahí hay vamos a quitárselos aquí estamos en la loma y aquí vemos que también ya está este pitallito este pitallito es de color amarillo todavía están verdes las pitallitas no han crecido mucho y lo que me llama la atención es este arbolito este arbolito aquí lo conocemos como guajocote aquí está tiene sus guajocotitos yo pensé que ya no había este porque ya es raro que se vean estos árboles si hay de hecho si hay árboles pero no dan y este aquí tiene sus guajocotitos miren unos lo conocen como nanchi rojo aquí está ahí están sus guajocotes acá están este que sello que resopló es un burrito que allá está me desconoce miren ahí están los guajocotes nada más por como se ve se ve que están agusanados pero bueno todavía hay y que bueno esos son comestibles se comen nada más como decía estos parece que están agusanados y pues vamos a continuar amigos miren lo que me acabo de encontrar unos hongos miren aquí están hongos de cazahuate aquí están nada más que estos pues no no son bueno no me dan mucha confianza para que sean comestibles esto lo vamos a dejar ahí pero miren acá estos son comestibles miren aquí tenemos uno que ya va a reventar está grandote y allá hay otros dos miren otros dos hongos de cazahuate estos si son comestibles estos si los vamos a a cortar están perfectos miren ahí está hongo de cazahuate son muy escasos la vez pasada le puse espores a otras otros cazahuate pero no no han dado y este por lo mismo de que está en una barranca hay humedad se conserva húmedo y por eso por eso este se produce lo que es el hongo parece que venimos de suerte el día de hoy vamos a cortarlos van a estar muy buenos aquí ya ya los corte ahí están son tres se les siente una mosca estas mosquitas pues aquí están son tres ya alcanza perdona quesadilla y pues vamos a continuar y pues bueno aquí nos despedimos buena cosecha cuatomates hongos es lo que el campo nos da que tengan un bonito fin de semana hasta la próxima amigos